Buenos días, Manuel. Información en vivo desde el cercado de Lima. Me encuentro precisamente en la cuadra 13 de la avenida Petit Tuars, donde la violencia se ha hecho presente nuevamente, como tú lo has comentado. Ayer, alrededor de las 10 de la noche, una trabajadora sexual identificada como David Silva Ruiz, más conocida como Sharon, fue acribillada por un presunto sicario. Sharon se encontraba caminando por la mencionada avenida, cuando de sentido contrario venía un sujeto completamente vestido de negro. En ese instante se observa cómo es que una moto se estaciona al lado de Sharon y esta persona vestida de negro saca un arma y le dispara cinco veces. Inmediatamente, terminando el acto, esta persona se sube a la moto y se procede a escapar junto al otro sujeto. Hay que resaltar también que hasta este lugar llegó una amiga de Sharon llamada Valeria, quien explicó que se trataría precisamente de lo que tú has comentado, una mafia de cobro de cupos. Escuchemos. Una amiga que está en Pucallpa, que ella trabaja por página, o sea, me mandó diciendo, pues, ¿no?, que comparta sobre esto, o sea, con mis demás amigas, que para ver, o sea, que no se dejen, que tengan cuidado y todo eso. La gente exitosa tuvo acceso al mencionado mensaje que le llegó a Sharon antes del ataque. En él se puede leer precisamente lo que tú has comentado, Manuel, esta mafia del tren, que prácticamente le dice que a partir de ahora la zona ha sido tomada por ellos y que tienen que responder hacia ellos. Y que todas deben estar en la página, les dice, ¿trans o no trans? Todas las trabajadoras trans tienen que estar en esta página, tienen que estar registradas. Las que no se registran las vamos a encañonar, le vamos a meter bala, lo que es más. Dice el mensaje que es realmente increíble. Estamos en un país liberados por la delincuencia. Mandan el mensaje sin ningún rubor, sin que les importe nada. Están convencidos que nadie va a hacer seguimiento. Las que no aceptan, y se refieren concretamente a las trans, en este caso a las trans que ejercen prostitución, le dice, las que no aceptan, ahí está el mensaje, van a ser encañonadas y las vamos a matar. Vamos a filmar para que las otras aprendan, este, Giancarlo. El máximo descaro, ¿no? En efecto, Manuel, este mensaje le llegó precisamente a Sharon hace algunos días. Exacto, hace algunos días. Evidentemente, ella no se registró, no hizo caso y esto fue lo que ocurrió. De igual manera, la amiga de Sharon, Valeria, ha indicado que ella se encuentra sola en la capital. Ella viene de Iquitos. Escuchemos. La situación de Sharon es bastante complicada, Manuel. Ella se encuentra actualmente en el Hospital 2 de Mayo, donde se le está atendiendo. Una de las balas le ha dado en el estómago, otra en la pierna, además de dos más que también le cayeron. Le ha caído de los cinco brazos cuatro. Está grave, ¿no, Giancarlo? Entiendo que ahora mismo en el Hospital 2 de Mayo, que está por ahí relativamente más cerca, la han llevado por la zona de la Avenida Grau, está luchando por su vida, ¿no? En efecto, Manuel. Esta es la situación actual de Sharon y esta es la información que tenemos. O sea, le ha caído cuatro balas, ¿no? De las cinco que se han disparado, cuatro le han caído. Una en el estómago, una en la pierna. La que estamos poniendo en plataforma televisiva, ese es el rostro de Sharon, ¿verdad? En efecto, Manuel. Y la estamos poniendo, por supuesto, porque es un tema de seguridad. A ver si está sola, si algún familiar, de repente, no sé. Pues esto ocurrió, ¿más o menos a qué hora de la noche de ayer, Giancarlo? Alrededor de las diez de la noche de ayer, Manuel. Diez de la noche. Estamos hablando de la cuadra 13 Petitual. Esto es límite entre Lima y Lince, cerca a la zona, o sea, el lugar neurálgico, el punto del epicentro de la prostitución que hemos tenido siempre en la zona cercana a Rizo, en la zona de Arequipa. Como todo el mundo sabe, entre Lince y Lima, y el cercado de Lima, es Rizo. O sea, el centro es Rizo. Estamos hablando de Rizo hacia tres o cuatro cuadras a la redonda, hacia Arequipa, hacia Petitual, hacia Arenales, incluso un poco hacia, digamos, siguiendo el sentido de Petitual o de Arequipa, hacia la Javier Prado, o hacia Canevaro y más también hacia el centro de Lima. Esa es la zona de influencia. A esta gente que ejercía la prostitución y que, por supuesto, es una falta y siempre ha sido un problema que los alcaldes nunca han enfrentado bien. A este problema le ha añadido la delincuencia hoy, por supuesto, su ribete de criminalidad.